Se acabó lo bueno. Tras dos meses de sol, playa, castillos de arena y acostarnos tarde, llega el esperado septiembre, mes marcado en el calendario de muchos pequeños y mayores. La vuelta al cole llega a la ciudad y los más pequeños vuelven a la rutina. Algunos con ganas de diversión y otros más reacios a separarse de sus padres por primera vez. Y es que cientos de niños son los que se incorporan al primer año de educación infantil. Emoción, risa y algún que otro llanto son los encargados de marcar esta nueva etapa más difícil a veces para los padres que para los propios niños. Pero este periodo de adaptación se produce de forma gradual y los más pequeños entran más tarde hasta ir acostumbrándose a su nueva rutina. La mayoría de los colegios de la ciudad han fijado esta presentación entre las 10 y las 12 de la mañana. Para los más mayores es el paraíso de los colores, los juegos y los amigos en el patio del recreo. Quizás el madrugar sea la parte más negativa de esta vuelta, pero no hay nada que no arregle el reencuentro con los compañeros que hacen piña en este primer día del nuevo curso. Un total del 7.195 niños, 2.172 de infantil y 5.023 de primaria, han iniciado hoy el curso 2019-2020 en la localidad, en una primera jornada que se ha desarrollado con normalidad. La delegada de Educación Rocío Sumariva ha acudido al CEIP la de Esilla en esta primera jornada lectiva para la apertura del curso escolar, centro que ha visitado junto con el director del mismo Víctor González, quien ha agradecido a la responsable municipal la elección de su colegio en esta primera jornada. Hemos estado trabajando durante los meses de julio y agosto también para intentar poner a los colegios en las mejores condiciones posibles para que nuestros niños y nuestras niñas puedan disfrutar de sus coles en perfectas condiciones. Igualmente vamos a seguir trabajando durante estos meses para ir haciendo las pequeñas reparaciones que vayan surgiendo y a lo largo del curso pues igualmente veremos a ver cuáles son las inversiones que vamos a poder realizar en algunos de los centros escolares. Este año pues bueno hemos estado realizando una inversión considerable en el colegio Rafael Azárate y en el Princesa Sofía en el que bueno pues hemos cambiado también los cristales de la claraboya, una demanda también de lampa y de la dirección del colegio y en el colegio de Rafael Azárate pues hemos estado reparando lo que es las cornizas para darle una mejor visibilidad y sobre todo velar por la seguridad de los que están ahí que como son los profesores, los padres y los niños. Desde aquí desde la dirección del centro agradecer al ayuntamiento, a la dirección de educación y a Rocío como delegada que la apertura del curso escolar 19-20 sea aquí en la de Silla. Estamos muy agradecidos por su visita y nada, el colegio ha empezado en perfectas condiciones de limpieza, de mantenimiento y demás. Hoy hemos comenzado las clases formales ya lectivas con media jornada como si la consejería permite pero ya a partir de mañana tendremos horario establecido o normalizado de 9 a 2 con aula matinal, comedor y ya en octubre comenzaremos con las actividades extraescolares y demás. Así que nada más, yo agradecer la presencia de la corporación, en este caso representada por, municipal representada por Rocío de la dirección de educación y a trabajar este año con mucha ilusión, con muchas gamas para que nuestros niños aprendan mucho, se diviertan mucho y sean muy felices aquí en su colegio, en la de Silla. La próxima semana será el turno de los más mayores. Institutos y centros de formación profesional acogerán también el inicio del curso escolar. Ya no hay marcha atrás, ha llegado septiembre y con él los libros, cuadernos, lápices y madrugones. Las horas de lectura y los bocadillos en el recreo, aunque sin olvidar las competiciones de fútbol en el patio, ni los juegos tradicionales que aún quedan en los colegios.